Hoy hablamos sobre la odiada enfermedad del punto blanco en nuestros acuarios de agua dulce. Vamos a declararle la guerra a este parásito y vamos a ver cómo prevenirlo y cómo tratarlo. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar, con máster en Oceanografía y especializada en Procesos Biológicos y hoy vengo a hablar de la enfermedad del punto blanco en nuestros acuarios de agua dulce. Esta enfermedad está originada por un protozoa cuyo nombre parece un trabalenguas, el Iptioptyrius multifilis. Este protozoa es un organismo unicelular muy chiquitito y ciliado, lo que quiere decir que tiene pelitos a su alrededor y tiene muy mala leche y es que una vez entra a nuestro acuario nos puede hacer la vida imposible tanto a nosotros como a nuestros peces. Este parásito es externo y ataca a las zonas externas expuestas del pez, como las branquias y la piel, incluyendo las aletas. En estadios avanzados de la enfermedad podemos identificarla porque podemos ver distintos puntitos blancos pequeñitos similares a granitos de azúcar alrededor del cuerpo y aletas de todo el pez, aunque los peces también presentan diferencias en comportamiento o cambios en el comportamiento como por ejemplo una mayor apatía, una pérdida del apetito, muestran las aletas plegadas y uno de los síntomas más significativos que puede darnos a entender que tiene esta enfermedad es un rascado obsesivo e incesante contra las superficies de todos los acuarios, originado por la irritación que genera este parásito en los tejidos del pez. El parásito puede entrar al acuario en forma de polizón, ya bien sea si introducimos material filtrante de otros acuarios que estén infectados o si introducimos peces que porten la enfermedad que tengan al parásito y que no lo hayan exteriorizado y nosotros no nos hayamos dado cuenta. Una vez el parásito se introduzca en el acuario, solo bastará un proceso de estrés en nuestros peces que le genere una disminución de su sistema inmunológico para que este parásito oportunista pueda atacarlos y pueda enfermarlos. Procesos estresantes, por ejemplo, cambio brusco en los parámetros de agua, como por ejemplo subida de amoníaco y de nitritos tan tóxico para nuestros peces, cambio brusco de pH, pero también puede originarse ese proceso de estrés por un cambio brusco en la temperatura. Por lo general, unas malas condiciones del agua también generan una depresión del sistema inmunológico de los peces y los deja más expuestos a este parásito oportunista que puede llegar a atacarlos. Sabiendo esto, nosotros podemos tener cuidado en no introducir al parásito en nuestro acuario o, en caso de que esté y nosotros no lo sepamos, que no se manifieste y que no ataque a nuestros peces. ¿Cómo? Pues con unos cuantos consejos que voy a dar a continuación. El primer consejo es prevenir la introducción del parásito en el acuario, como si vamos a adquirir algún pez, preferiblemente que sea en un comercio de confianza donde sepamos que ya han pasado una cuarentena previa y, obviamente, echar un vistazo a los peces que vamos a adquirir para evitar coger peces enfermos, coger siempre los que mejor aspecto tenga y no presentan ningún indicio de enfermedad. Si no podemos hacer esto y no podemos tener comercios de confianza que sepamos que llevan cuarentenas estrictas, lo que podemos hacer en la medida de lo posible, si tenemos esa posibilidad, es someter a los peces nuevos a una cuarentena nosotros en casa antes de introducirlo al acuario principal. Segundo consejo, siempre mantener unas buenas condiciones de agua, un buen mantenimiento del acuario, ya bien sea con cambios de agua y, muy importante, con sifonados periódicos, tanto de todas las decoraciones como del sustrato. Esto es súper importante y ya lo explicaré al final del vídeo. Tercer consejo, mantener a los peces tranquilos y en un buen estado anímico, bien sea mediante una alimentación de calidad y unos buenos cuidados o bien sea mediante potenciadores del sistema inmunológico. Hay alimentos que ya incluyen estas funciones, pero también hay otro tipo de acondicionadores que nos ayudan a mantener a los peces con un sistema inmunológico más fuerte, como ya los he enseñado en vídeos anteriores, por ejemplo, bugel, extractos de catapa, etcétera. Y cuarto consejo, ni qué decir tiene, mantener una buena estabilidad de los parámetros de nuestro acuario, ya que como he explicado, un cambio brusco en esos parámetros, sobre todo pH y temperatura, que suele ser lo más común, va a estresar a nuestros peces, va a generarle una caída de su sistema inmunológico, los va a dejar deprimidos y expuestos no solo al punto blanco, sino al resto de posibles parásitos que puedan estar presentes en el acuario. Por lo tanto, mantener la estabilidad es garantía de tener a nuestros peces lo más tranquilos posible y con un sistema inmunológico fuerte que pueda combatir los agentes externos. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos tratar a este parásito y acabar con él si, por desgracia, ha conseguido entrar en nuestro acuario. Y para ello, debemos saber cómo se comporta, cómo actúa para saber cómo tratarlo. Vamos a verlo. Lo primero que debemos saber es que este parásito tiene un ciclo de vida un tanto peculiar, ya que cuenta con cuatro etapas de desarrollo principales, dentro de las cuales, en las tres primeras, el parásito es inmune a todo medicamento. Así que tenemos un corto espacio de tiempo y de actuación para atacarlo en la última etapa donde realmente son vulnerables. Así que vamos a ver un poquito cómo funciona cada una. La primera etapa es la de trofonte, que es la etapa de alimentación del parásito. Es aquí cuando nosotros vemos esos puntitos en el cuerpo de los peces. Aquí el parásito está anclado a los tejidos del pez, se está alimentando de ellos y está protegido por la propia mucosa de los peces. Por lo tanto, es inmune a los medicamentos. La segunda etapa es la de protomonte. En esta etapa ya el parásito se ha desprendido del pez, ha comenzado a formar un quiste de resistencia y se ha anclado al sustrato, a la espera de comenzar su reproducción. Y aquí también el parásito, como está en el quiste de resistencia, es inmune a medicamentos. ¿Qué es un quiste de resistencia? Pues digamos, de forma fácil que es similar a una espora. El parásito se va enquistando, va recubriéndose de una pared externa muy gruesa y resistente que lo mantienen protegido de cualquier agente externo. Pueden algunos parásitos sobrevivir a la desecación, sobrevivir a diferentes cambios en los parámetros de agua, a medicamentos y a cualquier otro agente invasivo. Están protegidos. Tercera etapa, la etapa de etomonte. Aquí ya el parásito es como una bomba de relojería, pues todavía sigue en ese quiste de resistencia, pero internamente se está reproduciendo sin cesar, produciendo cientos de pequeños parásitos inmaduros a la espera de que eclosionen y puedan infectar a nuevos peces. Obviamente en esta etapa, como está otra vez en el quiste de resistencia, también es inmune a medicamentos. Hola hola, si estás viendo esto, quiere decir que has llegado a mitad del vídeo, así que muchísimas gracias por haberte quedado. Si te gusta el vídeo, nos puedes regalar un like. Recuerda que te puedes suscribir a Canal y Casa si aún no estás suscrito y te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo para descubrir medicamentos con los que puede tratar a nuestros peces contra el punto blanco. Y la cuarta etapa, los terontes. Los terontes ya son pequeños parásitos con capacidad infectiva que han salido de ese tomonte en multiplicación, que en su interior tenía pequeños parásitos inmaduros, que se llaman tomitas. Pues estos terontes, cuando salen del tomonte, van nadando frenéticamente en busca de un nuevo pez al que infectar. Es ahí donde podemos atacarlos con medicamentos, ya que son vulnerables. Y ahora bien, ya conocemos un poquito cómo se comporta este parásito, vamos a ver cómo, con qué medicamentos los podemos tratar. Pues venga, vamos a ello. Primer medicamento, Anti-White Spot and Fungus de NT Labs. Este es un medicamento, digamos, específico contra punto blanco y contra hongos, como su propio nombre indica, porque tiene dos principios activos muy efectivos contra estos parásitos. Tiene verde de malaquita y formalina. Lo bueno que tiene este producto es que, como ya he dicho, ataca también a hongos. Si es que los hongos son infecciones secundarias, son organismos oportunistas que pueden infectar las heridas generadas por el parásito del punto blanco a los peces. Así que tenemos cubiertos los daños colaterales que nos pueda producir este parásito en nuestros peces. Segundo medicamento, el I-Cure de Dayana o I-Cure. Españolizando un poquito el nombre, no se rían por favor. Este medicamento también es contra punto blanco, pero también, como el anterior, ataca a hongos. ¿Por qué? Porque sus principios activos son verde de malaquita, formalina y además azul de metileno, que son principios activos que atacan muy bien a estos tipos de parásitos. Siguiente medicamento, el Cupra-Cure o Cupra-Cure, también, como quieran llamarlo. Este ya es un poquito distinto a los anteriores porque tiene base de cobre. Es un medicamento a base de sulfato de cobre que es muy efectivo contra este tipo de parásitos y contra otros protozoos y además es muy utilizado. El cobre, como muchos sabrán, es bastante tóxico. Tenemos que tener mucho cuidado con las dosis y los tiempos de exposición en nuestros peces. Sin embargo, este medicamento en concreto está estabilizado con una amina, lo que hace que sea menos tóxico, podamos aumentar las concentraciones ligeramente más y tenerla durante más tiempo porque no se pierde tanto producto en el agua, no precipita tanto cobre y no es necesario volver a reponer la dosis. Por lo tanto, es bastante efectivo y más seguro que los medicamentos convencionales a base solo de sulfato de cobre. Y último medicamento y el que más me gusta a mí por su amplio rango de la actuación es el multicure o multicure de Dayana. Y es que no solo va a tratar al punto blanco, sino que va a abarcar muchos otros parásitos externos del pez. ¿Por qué? Porque tiene verde de malaquita, azul de metileno, formalina y lo que mejora el producto es la criflavina, que además es un antibacteriano. Es decir, nos va a atacar al punto blanco que tenga el pez, nos puede atacar otros parásitos y nos va a atacar posible infección bacteriana secundaria que venga a raíz de las heridas que genera el parásito en los tejidos del pez. Así que esto es una actuación global muy efectiva contra este parásito y contra lo que pueda venir como daño colateral. Sabiendo con qué medicamentos podemos tratarlo, debemos saber que el tratamiento es relativamente largo, no es un tratamiento de una dosis instantánea que va a matar al parásito. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos que tener el medicamento en el agua lo suficiente para asegurarnos de que el parásito cumpla todo su ciclo y llegue a la fase final vulnerable a estos medicamentos, que son los terontes. Entonces debemos extender un poquito ese medicamento en el agua para que haga efecto y vaya matando todo lo que va aclosionando a lo largo del ciclo de vida. Y ahora bien, una pregunta súper frecuente. ¿Para matar al punto blanco debemos aumentar la temperatura? Sí, pero solo como acompañamiento a los tratamientos con algún principio activo efectivo. ¿Por qué? He visto mucha gente que recomienda tratar al punto blanco única y exclusivamente aumentando la temperatura del acuario, porque dice que a determinada temperatura el parásito muere. Esto es cierto, pero para alcanzar la temperatura a la que el parásito muere, también estaremos aumentando la temperatura a valores peligrosísimos para nuestro acuario, tanto para nuestros peces como para el equilibrio del sistema. Por ejemplo, porque vamos a provocar una disminución de oxígeno en el agua, vamos a provocar una proliferación de la reproducción bacteriana y de patógenos que puedan haber en el acuario y en general podemos poner en riesgo nuestro acuario. Así que subida de temperatura solo es recomendable siempre que hayamos introducido un medicamento en el acuario. ¿Por qué? Porque con esa subida de temperatura lo que estamos haciendo es acelerar el ciclo de vida del parásito y hacer que el tratamiento dure menos tiempo, que el medicamento pueda ser efectivo antes que si no hubiéramos subido temperatura. Así que ya lo saben, por favor, no suban temperaturas a niveles peligrosos y no esperen a que eso solo vaya a acabar con el parásito, porque probablemente acabe tanto con el parásito como con los peces que tenemos en el acuario. Y por último, una vez hayamos tratado al acuario contra el punto blanco, recomendaciones muy útiles para evitar la proliferación y la reinfección. Primero, sifonar muy bien el acuario, todas las decoraciones y la grava ser posible. ¿Para qué? Para eliminar posibles tomontes que se hayan quedado introducidos en el sustrato o en las decoraciones y que posteriormente puedan eclosionar liberando nuevos parásitos al medio. Por eso decía al principio que es muy importante sifonar y hacer buenos cambios de agua y limpieza de equipamiento, recuerden. Y segundo, evitar las contaminaciones cruzadas. Si tenemos diferentes acuarios, evitar meter las manos en uno y después, sin lavarnos, meter las manos en otro, porque en uno puede haber parásito y podemos estar traspasándolo al segundo acuario que antes estaba sano. Entonces debemos tener mucho cuidado, sobre todo con la higiene y el manejo de los distintos materiales filtrantes y equipamientos en un acuario y en otro. Con todos estos pasos y utilizando los medicamentos adecuados para erradicar al parásito, ya tendríamos una actuación completa en nuestro acuario para acabar con la enfermedad y tener a nuestros peces lo más sanos posibles. Pero como siempre digo, la mejor actuación es prevenir, prevenir y prevenir. Ya saben, prevenir antes que curar. Así que tengan toda la precaución del mundo para que el parásito no entre en nuestros acuarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy hablando de la enfermedad del punto blanco en el acuario de agua dulce. Es muy recurrente, pero ya ven que es bastante fácil controlarla y erradicarla. Espero que les haya gustado el vídeo, si les ha gustado nos pueden regalar un like, recuerden suscribirse a Canal y Casa si aún no están suscritos y darle a la campanita para que les avisemos de próximos vídeos. Yo me quedo hoy aquí y les digo, nos vemos a la próxima.